Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! Lindo martes para todos, recordemos cada martes y jueves estamos teniendo cadenas de oración, únete con nosotros y formemos parte del grupo que le pide a Dios por tantas bondades, por tantos milagros que Él habrá de realizar. El devocional para el día de hoy se titula, Conozcamos a Arturo G. Daniels, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Filipenses 3, 13 y 14 Si he logrado algo que valga la pena en la causa de Dios, es porque en mi juventud fijé mis ojos en la meta y, por la gracia de Dios, nunca permití que nada distrajera mi mente o aparatara mi vista de esa meta, escribió Arturo G. Daniels, casi al final de una vida larga y fructífera. Era un líder por excelencia, porque no solo conocía su meta, sino también persistía en alcanzarla. Nacido en 1858 de un padre que murió en la guerra civil norteamericana, Daniels aceptó el adventismo a los 10 años. Como todos los jóvenes, enfrentó la angustiante pregunta de qué hacer con su vida. Después de asistir al colegio de Battle Creek por un año, daba clases en una escuela pública cuando recibió un llamado al ministerio. Eso no era lo que buscaba, sentía que no estaba preparado, pero como tantos a través de los tiempos, Arturo no pudo escapar a la convicción. Daniels comenzó su ministerio en Texas en 1878, donde trabajó como secretario de Jaime y de Elena por un año. En 1886, mientras hacía evangelización, recibió un llamado para ir a Nueva Zelanda y Australia, donde trabajó como administrador eclesiástico durante 14 años. Mientras estuvo en las Antípodas, trabajó estrechamente con Guillermo White y su madre. Él y Guillermo Willie crearon las estructuras que Daniels propuso en 1901 para la reorganización de la iglesia. En 1901, Daniels fue elegido presidente de la Asociación General, cargo que conservó por 21 años, más tiempo que ningún otro presidente, en parte debido a la organización más eficaz, adoptada en 1901-1903. El adventismo creció rápidamente durante su administración. Más adelante, creó la Asociación Ministerial de la Asociación General, mediante la cual ejerció una influencia sobre una generación de predicadores jóvenes, a fin de enfatizar a Cristo y la salvación a través de Él en su vida y su ministerio. Su libro, Christ Our Righteousness, Cristo Nuestra Justicia, revivió los temas de 1888, relacionados con la salvación, y es un clásico adventista. Daniels era una persona con un objetivo, en eso imitó a Pablo y a Jesús. Yo necesito ser esa clase de persona. Ayúdame, Señor, hoy y cada día a proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!